Una manera interesante de abordarlo es tratarlo de diferentes maneras y en diferentes momentos del día o de la semana para que vaya calando la idea. Pero siempre tenemos que abordarlo desde la perspectiva de inspirar el cambio, no de convencer, ni de forzar o de imponer. El objetivo es apoyar para que se desempeñe mejor y no hacerla ver que tiene ciertas limitaciones o algunas pérdidas. Por ejemplo, en una ocasión puedes demostrar el resultado del cambio en ti misma y en una situación real sin tener que decir a la persona nada sobre cómo lo debe hacer ella. No le vamos a corregir, sino que le estamos demostrando cómo lo hacemos con la idea de que se sienta inspirada al cambio. Pero dejando en todo momento que sea ella quien decida si quiere hacerlo o no. Otra técnica, por ejemplo, es apoyarse en el sentimiento de pertenecer a un grupo. También le puedes ofrecer ayuda, por supuesto, y mostrar comprensión sobre cómo se siente. Son cambios muy sutiles al comunicar y que pueden percibirse de una forma más agradable, más comprensiva, en lugar de una comunicación que refuerza su debilidad y que le da una instrucción directa. Sobre todo, lo que buscamos es que vea que la decisión la tiene ella y que tú estás ahí para apoyarla. Que el cambio no es porque lo hace mal, sino que porque existen otras maneras más simples de hacerlo y que no tiene nada que ver con que no tenga la capacidad.